¡Hola a todos! Bienvenidos a este episodio de Gakimo, del podcast. Este episodio es el episodio 8. Y bueno, yo soy Cristian y aquí conmigo está Hugo. ¿Cómo están, estimados televidentes, audiófilos? Los Gakimigos. Muchos meses sin hacer un podcast. Lamentablemente el trabajo absorbe, pero ya estamos de vuelta. Así que espero que disfruten esto y eso pues. Vamos con los temas. Bueno, este es nuestro podcast anual casi a esta altura. El ritmo que tenemos con las weas. Y resulta que... Ah bueno, resulta que compilamos noticias que son del último mes más o menos. Pero claramente que... Vamos a hablar de cosas también que han pasado en general, pero nos ordenamos un poco así. Así que la primera cosa que vamos a hablar en todo caso es sobre la NVIDIA. Y la NVIDIA anunció que va a empezar a hacer cambios a las capacidades de las tarjetas de video para tratar de combatir, digamos, que la gente las compre para hacer minería de criptocurrencia. Claro. De cripto... Básicamente las van a capar para la minería y van a aprovechar el negocio y van a lanzar una tarjeta exclusiva para minar. Exactamente. Esto se dice evolucionar con el negocio. Lo cual, negocio redondo para NVIDIA, para nosotros cagamos. Porque estamos todavía metidos en que en términos de consumidor nosotros no podemos acceder a estas tarjetas. Nadie puede comprarlas casi. Están agotadas. El stock va a estar el otro año, olvídate. Y claro. Entonces realmente esta cosa de las criptomonedas han arruinado mucho de lo que es esto. Y además que lo de las criptomonedas también, aparte de que no sirve para nada, es una cuestión que está haciendo un problema gigantesco en términos de consumo de electricidad globalmente. Depende. Si las vendís a buen precio, te haces millonario. Para eso sirve. Bueno, pero la mayoría de la gente no lo puede hacer. Así que ahí estamos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con eso y si realmente esto resuelve alguna cosa. Esperemos porque estoy desesperado por cambiar la 20.61. Claro. No, y mucha gente que quiere hacer su PC nuevo y todo no puede porque está con este asunto. Así que imagínate. Y la serie 2000 no ha bajado de precio justamente porque no hay stock de la tarjeta. No, pues sí. Eso es lo que pasa, ¿no? Resulta que la demanda por las tarjetas de video en general sube un montón. Y ahí que hay básicamente sin nada, ¿no? Con puras cosas viejas que están en el precio inflado porque hay mucha demanda y no hay stock. Así que vamos. Vamos súper bien. La siguiente noticia. Vamos Reggio, Reggio. Genial. La siguiente noticia. Bueno, algo más positivo. Es que van a salir los Ninja Gaiden que originalmente eran para Xbox 1. Claro. Van a salir para PC, pues. Así que muy bien. Muy bien. Muy choro. Pero esos Ninja Gaiden no son de la 360 también. Ninja Gaiden Sigma. Ninja Gaiden Sigma 2. También incluyen esos juegos. Ah, ya. Así que básicamente son varios juegos que están incluidos ahí y incluyendo los originales. Así que muy bacán. Siempre es bueno ver que llegan más juegos y más juegos a PC. O sea, sobre todo juegos que eran exclusivos para la consola, para consolas más viejas, como la Xbox original, ¿no? Claro. Yeah. Estos juegos, recordar que son de Itagaki, creo que se llamaba el creador, que era un tipo que usaba siempre ante ojos de sol dentro de donde sea que le entrevistaban. Ah, claro. Un tipo bien exótico. Bien exótico. Que se creía Rockstar. Eso, eso. Y también fue el creador de Dead or Alive, ¿no? La franquicia Dead or Alive. Exacto. Y, como se llama el tipo, era como, es medio extraño así y tuvo un fracaso enorme en un juego que hizo unos años después y ahí como que después eso como que está medio escondido. Claro. Así que, pero como sea, así que esto es buena noticia por a todo el mundo que le gusta la franquicia y que le gustan los juegos difíciles porque los Ninja Gaiden originales eran súper difíciles. Así es. Y va a salir para PC así lo podrán jugar eternamente. Es la idea, ¿no? Relacionado con la noticia anterior. Exactamente. Y bueno, y hablando de eso, ese corte no fue obvio para nada. Claro. Que resulta que en febrero de este año, del 2021, resulta que un tipo, este, Jim Ryan, que es el CEO de PlayStation. PlayStation, claro, de la franquicia PlayStation, digamos, ¿no es cierto? El tipo de una entrevista y aparentemente ahí dio a entender y básicamente hubieron varias insinuaciones que van a haber juegos exclusivamente de PlayStation que van a ser en PC este año. Claro. ¿Ya ha ocurrido con el Days Gone? O sea, el Days Gone, claro, ahora está anunciado a PC, bueno, ya pasó con el Horizon, pasó con el Death Stranding, y básicamente, al parecer, según la noticia, sería que Tony tiene una estrategia de lanzar todos estos juegos que ya le sacaron en jugo al Play 4, porque resulta que van a salir sus secuelas en Play 5, entonces quieren tentar a los jugadores de PC de que se compren una Play 5 para jugar la secuela. Entonces, todos esos saldrían que, de hecho, sería muy interesante ver God of War, el último que salió, en PC. O sea, la idea es que, si tú lo miras desde el punto de vista corporativo, es una movida bien inteligente, pero también nosotros como jugadores ganamos, porque después de todo está en PC, por. O sea, siempre es bueno ver más juegos en PC. Nadie pierde con eso. Claro, es una buena idea, entonces, al final de cuentas, ahora puede muy bien ser también que las mismas secuelas también después salgan en PC, por supuesto. Que hagan las mismas cuando salga la Play 6. Claro, pero como sea, entonces, estos son buenas noticias en general, y ojalá que salga el God of War, que nosotros cubrimos en este canal, de hecho, link en la descripción, en el timestamp. Muy buen juego, muy buen juego, que salió Juego del Año en 2018, creo, o 2017. 18. 18. Y, ¿cómo se llama? Bloodborne, que es uno de los también más anticipados, hecho por From Software, y From Software es la misma serie que hizo los Armored Core, que también es el último video que sacamos antes de este podcast en el canal, así que también un link para eso. Y los Dark Souls. Así que, y los Dark Souls, por supuesto, que también todo el mundo conoce, así que, que también yo quiero cubrirlos en el canal en algún momento, solo el primero. Así que, vamos a ver qué pasa con esto, ojalá que salgan los juegos, y a mí, como estamos hablando, ojalá que la estrategia funcione, y que Sony tenga más incentivos para sacar más juegos en, en PC, digamos, exclusivos, originalmente para Play. Ojalá que los puertos salgan buenos, por favor. Bueno, pero sí, viste que mejoraron, hablando de eso, mejoraron el puerto del Horizon en PC. Ah, sí, sí, sacaron. La Digital Foundry hizo una comparación del, del juego cuando había salido, y el juego como está ahora. Y ha mejorado considerablemente la performance. Así que, y muy bien también eso. Sí, sí, sí. Ya, siguiente noticia. Esta es interesante. Entonces resulta que los pioneros de los juegos de Activision del Atari 2600, que estos son los comienzos de los años 80, o sea... Claro, el Atari con cartucho, cuando tenían esos controles que eran como una perilla. Claro, que tienen un botón nomás. Y la idea es que estas personas se juntaron, y son todos ex desarrolladores de Activision, cuando Activision eran realmente una empresa que innovaba en esa época, muchísimo. Ellos se juntaron y crearon una empresa que se llama Audacity Games, y con la... Bueno, la idea de hacer juegos nuevos para el Atari 2600. Y una de las cosas que le preguntaron, por supuesto, es qué van a hacer si resulta que nadie tiene una consola, porque tienen más de 30 años estas consolas. Más de alguien tiene esa consola guardada, pero lo puede jugar como ROM. O sea, son casi 40 años que alguien tiene que tener la consola. Claro, y básicamente en Twitter ahí la respuesta fue que con cada release del juego va a haber una versión digital que se puede bajar, con un número serial, que tú puedes usarlo con Stella, que es el emulador más popular, digamos, del Atari 2600. El problema es que igual no lo podrías jugar en la 2600 porque la 2600 usa cartucho. No, pero ellos van a vender los cartuchos. Van a vender los cartuchos, eso es muy interesante. Eso yo compraría, fíjate. Yo me compraría un cartucho para dejarlo en el mercado. Pero ¿sabes qué? Hay varias empresas que han sacado juegos antiguos en cartucho, ¿eh? Para Genesis, para Super Nintendo. Juegos nuevos, nuevos nuevos. Que salieron en cartucho. Eso ha pasado, ¿eh? Ahora, último tiempo. Es una cosa muy niche, por supuesto, como que la gente... Es muy poca la corrida de juegos publicados así, pero... Y también son caros, pero resulta que, bueno, también es muy cool, ¿no? Sí, claro, porque sale en cantidades bastante limitadas. Pero viene con el manual, el color y toda la cuestión, o sea... Ah, ¿no te venden el manual aparte? No, no había un PDF, güey. La guía no viene a darte... Mira cómo se vendían los juegos antiguamente. No, antiguamente sí venían con los manuales y las cosas, ¿no? O sea, los juegos de PC también venían con un... Venían con poster, venían con un manual, venían con un... Con mapas, ¿te acordáis? Venían con mapas. Venían con mapas de tela. Venían con libritos de manera que tú pudieras tomar notas del juego. Sobre todo las aventuras gráficas. Podrías tomar notas. Sí, 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 exacto. Eso hoy día son las ediciones deluxe, etcétera. Lo que antiguamente se llamaban los phillies, ¿no? En términos prácticos, ¿no? Bueno, y de esta noticia reinteresante, vamos a una noticia pésima. Y vergonzosa, realmente. Que es que el Anthem se fue a la cresta oficialmente. Y bastante mala noticia considerando que yo soy jugador de Anthem. Que sigue operativo, se puede jugar y todo, pero... Mataron la hueá con respecto a la mejora que iban a sacar, a una continuación... El contexto de esta noticia, para la gente que no sabe, es que el Anthem le fue muy mal en términos de los aspectos que la gente pensaba que iba a tener. Antes que eso, el Anthem, para los que no lo han jugado y no lo conocen, es otro luther shooter. Que tenía una premisa donde básicamente tú podías ser como Iron Man. Y podías ir volando por todo el escenario, con armaduras específicas y mejorando. Pero el problema de Anthem, lamentablemente, fue el endgame, que era bien limitado. Bueno, la cantidad de misiones que podías tener, las customizaciones que eran limitadas... Bueno, el desarrollo del juego en sí fue una catástrofe casi, ¿no? Porque tuvieron que hacer el juego entero, creo que en dos años. Sí, eso fue el problema, que lo aceleraron mucho y al final sacaron una hueá prácticamente incompleta. Y de hecho, bueno, hay un artículo en internet de Jason Stryer, donde habla de lo que pasó con el desarrollo de BioWare, de este juego... Y resulta que, claro, tú ves que había un problema de management así increíble... Crunching, horrible. Lo manejaron mal, crunch muy malo, y resulta que el juego no lo querían comparar... Todo el tiempo estuvieron en contra de compararlo con el Destiny. Y sin embargo, el juego es muy parecido al Destiny. Al punto de que si ellos hubieran aprendido las lecciones que el Destiny aprendió, digamos, del 1 al 2... Destiny y el Division... Claro, claro. Pero este juego se parece mucho al Destiny en términos del setting y de la manera... Porque sí, las mecánicas, el sistema de combate y todo eso, es muy parecido a lo que fue en su momento el Mass Effect Andromeda. El Mass Effect Andromeda, en realidad, no es un mal juego. No es un mal juego Mass Effect Andromeda. Ahí tuvieron sus fallas en lanzamiento, que eso lo mató. Pero te digo yo, yo me terminé en Mass Effect Andromeda y lo estoy rejugando porque es bastante bueno. Bueno, el sistema de combate, la gran gracia que tenía en la Andromeda es que el sistema de combate era bastante entretenido. Muy ágil y todo. Trataron de replicar mucho. Sí, y el sistema de combate, honestamente, en la Anthem es bien entretenido. O sea, llegáis, pasáis volando, qué sé yo, te encontréis con enemigos, bajáis del cielo y paráis de todo. Es muy, muy entretenido, pero, repito, contenido. Lamentablemente, contenido. Después de un rato no se repite mucho y no hay nada que hacer. Y la historia en sí también es corta en comparación y... Sí bien, tiene un modo de historia también, ¿no? Pero es como el Destiny 2 que tiene expansiones y lo siguieron. Mucho más contenido. Lamentablemente, era un juego con mucho, mucho potencial, pero que se nota incompleto por el lanzamiento acelerado. Bueno, y ahí, pues tratando de ganar unas pocas lucas rápidamente en vez de pensar a largo plazo. Entonces, bueno, y el anuncio es más que nada que se había empezado a desarrollar una especie de... Anthem Next. Remake, claro, una especie de relanzamiento del Anthem llamado Anthem Next. Como hicieron con el No Man's Sky. Claro, aunque No Man's Sky fue más como gradual. Lo sacaron y le fueron mejorando. Es que lo hicieron inteligentemente a diferencia... Bueno, es que esto ni siquiera lo hicieron, porque al final desecharon todo. El No Man's Sky, hablando de eso, es excelente. Hoy día, sí. Sí, si no lo han jugado y se dejaron guiar por las primeras evaluaciones, veanlo. Hoy día es un juego... En este momento No Man's Sky es fantástico, está súper bueno. Mucho, mucho contenido que fue sacado gratuitamente. No, y sale cada vez más. Ahora pueden tener mascotas, de hecho, en el otro juego. Una cuestión ridícula, hay mil cuestiones nuevas. Así que, si no lo han visto, veanlo. Bueno, continuando con esto... Claro, y resulta que estaban decidiendo entre invertir la cantidad de plata necesaria para poder hacer el juego al nivel que tiene que ser, porque es un juego triple A después de todo. O, básicamente, mandarlos todos a la cresta y hacer una cuestión nueva. O redireccionar, digamos, los estudios para hacer otra cosa. No, claramente redireccionaron el personal para Dragon Age 4. ¿Cuál es el otro? ¿El nuevo Mass Effect? El nuevo Mass Effect, sí, también. Redireccionaron todo para eso. Básicamente, se rindieron con el juego. Así que, quizás, también, quién sabe si fue lo mejor que puede haber pasado en el final, pero, lástima que este juego va a quedar forever y forever sin terminar, ¿no? Porque está, básicamente, hasta ahí. También, además de eso, como este juego está muerto ya, es un zombie, es muy probable también que en el futuro también los servidores de G1 funcionar. Entonces, el juego va a morir para siempre. Lo que sí, increíblemente, bueno, no sustancialmente, pero una vez que se anunció la muerte de Anthem, aumentaron un poquito los jugadores online simultáneos. Bueno, era lógico que podía pasar para recordar un poquito, pero... Como por decir así, vamos a probar antes que el saque lo mate. No, no, y los que ya lo tenían lo volvieron a instalar, y yo me incluyo. De hecho, yo me metí a jugar y ahí harta gente conectada. O sea, no es algo que sean millones de jugadores conectados simultáneos, pero aumentó la cantidad. Porque, repito, el juego no es malo, lamentablemente. O sea, el juego tenía potencial, salió con falla, pero no les interesó gastar el tiempo necesario. Bueno, pero la cosa con este juego es que es uno de las primeras... No es la primera, pero es uno de los, digamos, proyectos fallidos, triple A, digamos, de estos games of service, más alto perfil que ha pasado en el último tiempo. Porque Anthem tuvo una anticipación gigantesca antes de salir. Era un tremendo proyecto. Había mucho hype. Y digamos que EA tenía muchas fichas en este juego y básicamente todo se fue a la cresta. Y es uno de los primeros... Porque hasta el Fallout 76, Bethesda lo sigue apoyando y sigue sacando contenido para el juego. Ya, bueno. Entonces, eso sería... Y bueno, vamos a ver si el... Ah, bueno, el Dragon Age 4, según tengo entendido, por culpa de este tremendo fracaso que tuvo Anthem, aparentemente han sacado muchos elementos de games of service del juego. Así que, capaz que han aprendido algo en los Windows de EA. No cuento con eso. Mira, yo honestamente creo que Anthem no falló por considerar el juego como un service. Sino que Anthem falló por... No, porque el desarrollo fue un desastre. Exactamente. Entonces, yo creo que nuevamente EA quizás está haciendo un análisis erróneo de la falla de Anthem. Sí, la gracia de estos juegos que son... Lo que pasa está en que a ti te puede gustar o desgustar el tema del juego como servicio. Pero, claramente Anthem falló por algo muy preciso. Contenido. Puntual, sí. Contenido. Pero en todo caso... Que el Destiny hoy día... EA también tuvo... Pero fíjate también otra cosa que pasó en el tiempo en tremendo y es que salió el Star Wars Fallen Order, ¿no? Que fue un tremendo éxito de ventas. Entonces, también eso le da a pensar a los ejecutivos de EA que va a hacer cosas de single player también venden. Sí, o sea, esa cuestión hace rato. ¿Qué ejecutivo fue que él salió diciendo no, si los single player ya están muertos? Y junto salió God of War Juego del Año. Spider-Man casi tanto serio. Red Dead Redemption. Era el CEO de EA en ese momento. Toma tu tapa. Sí, pues. Sí, sí. Exactamente. Bueno, en fin. Así que eso con el Anthem. Que Paz descanse. Y vamos a ver... Siempre es una lástima. Qué pasa con los siguientes juegos de Bioware. Si Bioware al final termina siendo destruida como eventualmente todas las empresas bajo Electronic Arts se venían siendo destruidas, ¿no? Inevitablemente. Se consumía por EA. Por la meba elrichiana. Ojalá que no maten Dragon Age porque a mí es una saga que me gusta. Mass Effect también. Y ojo, muchachos, estén atentos. Va a salir la colección de Mass Effect de los primeros tres. Así que vale la pena darle una oportunidad. Es una saga legendaria. Final del tres. Van a modificar eso. Van a arreglar eso para la colección. Eso va a quedar arreglado. Sí, está anunciado. Así que atentos. Atentos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Atentos. Vamos a ver. Ya, pues. Entonces, la siguiente noticia es relacionada con esta en el sentido de que Valve, otra gigantesca, tremenda, mega multinacional empresa, ha descontinuado el desarrollo de Artifact. Artifact, para ustedes que no saben lo que es porque nadie sabe lo que es, era un juego de cartas tipo el Hearthstone que básicamente ellos hicieron con los personajes de Dota 2. que salió hace poquito, 2018. Claro. Y básicamente le fue como el... O sea, le fue mejor al juego de cartas de The Witcher, que entre paréntesis es muy bueno. El Wendt, el Wendt le da mucho mejor, sí. El Wendt, sí, y es muy bueno. Y... ¿Cómo se llama? Bueno, este juego, digamos, era un juego que tenías que comprarlo para partir. Había muchos motivos por los cuales este juego no agarró, no enganchó. Hablando de Wendt, lo voy a dejar descargando porque no había parado a jugarlo. Y bueno, lo que pasó con Dota, con Artifact, es que ellos tenían un problema también con las competencias con el Hearthstone, que mucha gente dice las comparaciones. Y ellos también, entonces, empezaron a hacer una segunda versión que se llama Artifact 2.0. Y lo que pasó fue que ellos sí la empezaron a hacer, y hay un beta. Lo que pasó ahora es que ellos dejaron de desarrollar el beta del Artifact 2.0 y van a abandonar la franquicia. Y básicamente van a sacar el Artifact beta tal cual lo dejaron en desarrollo, digamos. Va a quedar el beta como beta para siempre, pero lo van a sacar público. Para que la gente pueda jugar los cambios que hicieron hasta ahora. Así que... Básicamente, como dice acá, ambos juegos van a seguir playable, la gente puede seguir jugándolos, pero no van a hacer ningún update. Se acabó el soporte. Se acabó el soporte. Así que están también muertos, entre comillas, pero son jugables. Y la Valve no creo que los va a matar, así que quedaron nomás congelados. Sería todo. Que para un juego así, digamos, competitivo de cartas, moderno es muerte, porque los juegos tienen que tener updates y balance. Sí, claramente. Parches y todo. Pero bueno, así que eso pasó también. Mucha gente yo conozco no conocía el Artifact, ni sabía que Valve había hecho esto, lo cual ya indica como que mal fue. ¿Por qué fue? O sea, de hecho, cuando yo le conté a Hugo la noticia, a esta Hugo me dijo, ¿y qué era el Artifact? Exactamente, yo no tengo puta idea de que era Artifact. Conozco Hearthstone, conozco Wendt. Pero de Valve. Claro, claro. Es esa weá. Es esa weá, claro. Y bueno, y cagó. Así que es mal. No es de extrañar. Siendo que yo soy bien metido en los juegos nuevos que han salido de todo eso, no tenía ni idea que existe esta cuestión. Sí, porque tú juegues juegos de cartas y todo, ¿no? Así que... O sea, el juego... Qué loco. Más Wendt. El Wendt. El Wendt estaba jugando, así que... Pero Wendt me lo estaba jugando harto y ese me gustó bastante. Muy entretenido. Dale. Bueno, en fin. La siguiente noticia, pasando algo que también es medio tenebroso, pero no sabemos hasta qué nivel, es que la Unión Europea aprobó la compra de Microsoft de Bethesda, o sea, de CeniMax, en realidad, ¿no? Que es como el estudio... En la empresa... Si mal no recuerdan, creo que hubo un podcast en donde nosotros comentamos esto, que fue hace noviembre, octubre, por ahí, sí. Cuando salió la noticia de la compra. Bueno, esta compra estuvo pausada, porque resulta que habían... En la Unión Europea habían... No me acuerdo cuál fue el problema. Investigaciones. Entonces tenían que... Tenían que básicamente aprobar la compra, porque estas movidas multi, super, mega, hiper millonarias necesitan la aprobación de comisiones internacionales, porque implican empresas offshore, etcétera. O sea, Bethesda, realmente... Microsoft no compró a Bethesda, compró a CeniMax. Claro, son multinacionales. CeniMax enseña de Arcane Studios, de IT Software, de Machine Games, de Bethesda, por supuesto. Multinacionales. Claro, son 21 empresas... No, 23 empresas que Microsoft ha comprado realmente con la compra de CeniMax. Entonces, necesita aprobación. Bueno, la Unión Europea aprobó. Por lo tanto, Blue Verde a la compra. Claro. Lo que sí creo que leí una noticia donde Microsoft igual tenía la intención de mantener lo que es el tema de la multiplataforma con respecto a juegos clásicos. Por ejemplo, Elder Scrolls. De manera de no limitar eso, pero sí, obviamente, quizás iban a dirigir los estudios para desarrollar otros proyectos que fueran exclusivos para ellos. Bueno, habían dicho que los juegos más... Juegos nuevos probablemente iban a ser exclusivos de Xbox y PC. Sí, pero habría que ver qué pasa con sacas legendarias. Por ejemplo, Elder Scrolls no creo que lo hagan exclusivo. A pesar de que sería una gran movida para ellos. O sea, igual que Doom y Wolfenstein y franquicias así, yo me imagino que ganarían mucha plata haciendo multiplataformas. Sí, por supuesto. Lógicamente. Pero obviamente van a aprovechar la experiencia de los estudios para también desarrollar IPs para ellos, que sería lo lógico. Aunque ha pasado algo así, ¿ha publicado a Microsoft algún juego en Sony, en la PlayStation? No. ¿Que sea exclusivo de ellos? No. No exclusivo, así como una cuestión que es un estudio que es dueño de la mano. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que en esta generación de consolas con Xbox One fue donde Microsoft empezó a comprar otros estudios. Entonces todavía no se ha visto el impacto. No ha alcanzado hacer algo así. Ese impacto se va a ver yo creo que recién en esta generación. ¿Si es que? Claro. Así que todavía no se ve. porque Microsoft tiene una posición muy extraña porque ellos tienen ambos el control del mercado en PC, digamos. ¿En cuántos juegos? Pero ojo porque Microsoft sacó también la Master Chief Collection que va a ocurrir en el canal también a futuro. ¿Para PC? También sacó claro, para PC y sacó también el Forza Horizon. O sea, una. Y el Forza Horizon 4 en Steam. El Gears of War 5 hace rato que está en PC creo que el Gears of War 4 ahí me entró la duda si es que está o no está. Parece que sí. No, pero digo que está para Steam, ¿cachai? Ah. Salió el Horizon, el Forza Horizon 4 en Steam. O está hasta 70. Más encima. O sea, ya estaba en... No sé si ya estaba en PC por la tienda de Microsoft por lo menos el... Sí, estaba en PC pero está en Steam lo cual es súper interesante porque ahí tú te das cuenta que la Microsoft está dispuesta a vender su franquicia en ambas su propia tienda como también tiendas de competencia porque después de todo si compras el juego en Valve no es cierto, en Steam también la Valve tiene un tajo de las ganancias que se irían a Microsoft si compras la tienda de Microsoft. Eso se conoce como maximizar ganancias. O sea, interesantemente, ¿no? Pero me parece que esto da precedente digamos para decir que posiblemente ellos a futuro puedan vender los juegos también en consolas de competencia como la Switch por ejemplo o la Playstation 6. Lo que pasa es que puede que eso sea no sé si más difícil pero mucho más a largo plazo porque técnicamente que Microsoft los juegos de Xbox que son exclusivos los venda a PC como que no les afecta mucho frente a la competencia con Sony. No, pero aporte un nuevo Doom o un nuevo Elder Scrolls ponte, ¿no? Ahí es donde tú dijiste porque franquicias que son conocidas más ser de multipataforma sería muy extraño que estén exclusivas. O sea, ellos podrían hacerlo por supuesto pero me da la impresión de que no es la idea siendo que ellos han sacado estos juegos que eran exclusivos en Steam. Claro. ¿No es cierto? Entonces da precedente a decir como que y lo más probable que nosotros no sabemos esto es una especulación sin ninguna base pero es muy posible que la Microsoft esté negociando acuerdos con las otras empresas para justamente negociar estos juegos de multipataforma que también venden consolas también de las otras consolas. Básicamente tienes también consolas. Bueno, yo creo que también sacaron juegos en Steam porque mucha más gente compra juegos en Steam que lo que compra en la tienda de Microsoft para PC. Sí, bueno, eso es un factor muy gigante. Yo creo que ahí sí se masifican más en PC. Lógico. Bueno, ese es un tajo de mercado gigantesco y tú tienes que tener una cuenta de Microsoft para poder jugar el juego en Steam así que al final ellos también se terminan ganando. Lo que pasa es que tienen más promoción en la tienda de Steam básicamente. Claro. Sí, no, sí, es verdad. Bueno, no sé, ¿tú has comprado alguna vez un juego en la tienda de Microsoft para PC? Yo jamás. Nunca. Jamás. No. Entonces, yo creo que ahí es donde se movieron ya movámonos a Steam. Sí, no, sí, es muy difícil. La gente no confía en eso. A pesar de que están ahí hace rato en la tienda de Microsoft. En la Microsoft. Se me cortó una cuerda de la guitarra por acá. ¿Sí? Ya. Punto parte. Entonces, sí. Salió volando la cuerda. Claro. Ya, la siguiente noticia es que se ha muerto el fundador de Rockstar Leeds, Gordon Hall. Se murió a los 51 años de edad. Bueno. Este tipo es un bastante importante digamos en la industria. Él estuvo metido en Nubes Entertainment en el 97. Él produjo el GTA Liberty City Story y los GTA Bloody Chinatown. Estuvo metido en eso en Rockstar. Los Chinatown creo que salieron para la PSP. ¿No el primero que salió para DS? Hay uno para DS. El Chinatown Wars creo que salió para PSP. Bueno, no sé si también salió para DS pero creo que salió para PSP. Había uno para DS nomás que creo que no era DS era otro. Pero bueno. Así que bueno, este tipo murió. Yo no tengo idea exactamente por qué ha muerto. No ha salido mucha información. Así que pero murió a 51 años así que capaz que fue por el COVID. ¿Quién sabe? No sé. No, no sale la noticia causa de muerte, ¿cierto? No, así que y es difícil que salga porque quizás no quieren dar los datos así que pero así que bueno que lástima una persona ahí que estaba involucrada en varios juegos importantes murió así que la noticia. y la siguiente noticia pero esta es más positiva el creador de la franquicia SSX que era un juego de snowboard en Playstation 2 para los que no se acuerdan donde... tal vez hubo una época en los años 90 en una galaxia hace muchos años no como era hace mucho mucho tiempo en una galaxia lejana en un tiempo claro hubo una cierta ola de juegos de snowboard que empezaron en el Playstation 1 más o menos por la época y cosas por el estilo claro fue catillado por los juegos de Tony Hawk y la cuestión es que de ahí salió el SSX en Playstation 2 que fue uno de los mejores juegos que había de snowboard que tuvo varias secuelas de hecho y de hecho este año marca el aniversario de 20 años del SSX Tricky que es el último juego que salió para Playstation 2 creo y básicamente eran buenos esos juegos y el creador de los juegos estos Steve Restschaffner básicamente anunció que va a ser una nueva IP basado en esa idea del snowboard así que y es choro porque el último juego de snowboard que yo jugué fue el Steep que tiene eventos mezclados realmente de Ubisoft que me contaste que era bastante bueno a mi me gustó harto pero yo tengo una cierta debilidad por los juegos de snowboard no sé por qué como te decía el último juego de snowboard que jugué fue el mini juego de Final Fantasy 7 que también jugué muchísimo 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 en su tiempo lo jugaba con un amigo y realmente nos juntábamos y jugábamos horas a esa cuestión no sé cómo tratábamos hacíamos time attack a ver si bajamos el tiempo eso hacíamos nos dábamos turnos a ver quién saca el tiempo más bajo en fin y de aquí pasamos a otra noticia que es esto bueno ahora como ha terminado la trilogía de los juegos de Lara Croft con el shadow de Tomb Raider que es el tercero el que creíamos que era un reboot pero no es un reboot que no es un reboot la cosa es que claro esto es el asunto porque sería como una trilogía Origins una vez así la persona digamos hablando con la Playstation Magazine la Communication Manager Megan Mary dijo que el siguiente juego de Tomb Raider va a ser un juego en donde una los juegos que hizo Crystal Dynamics para el Playstation 2 en esa época el Tomb Raider Legends el Anniversary y el Underworld que es el tercero y unirlos con estos que han salido en el último tiempo que eran pensados que eran un reboot pero aparentemente no lo son o no sé si iban a ser pero la cosa era que ojalá no sean realmente un reboot y que realmente unan las dos cosas porque la Lara Croft de los juegos que vinieron antes digamos que son después en el línea de tiempo me gusta mucho más que la mina esta que se queja todo el rato que se entierra cosas y se cae por los acantilados no es una mujer en porera bueno es lógica que si mata cualquier cantidad de gente pero de acuerdo a la concepción bueno ya no si yo entiendo pero pero la cuestión es que digamos a mi me gustó bastante los Tomb Raider que he jugado los modernos no he jugado el tercero pero jugué el ride de Tomb Raider y el original y me gustaron mucho y encuentro que si unen la franquicia de tal forma que los otros son son canon así eso sería muy genial o sea nosotros vamos a cubrir juegos de Tomb Raider de la franquicia en el canal también a futuro así que estén atentos para eso así es sobre todo el primero y probablemente también el Legends que me gusta mucho así que vamos a ver entonces ojalá te ad hoc con esto que el siguiente juego cuando lo anuncien más o menos sea algo que esté que sea de gusto también hay que no olvidarse que Crystal Dynamics ellos cuando tomaron la franquicia de Core Designs que fue los originales que hicieron la franquicia de Tomb Raider ellos hicieron los reboots también en esa época los de Playstation 2 Legends, Universary y Underworld es el mismo estudio que hizo también la reboot ahora ahora bajo la ¿esos eran reboot o en realidad otras aventuras del era? me parece que eran otras aventuras no reboot no, era un reboot y de hecho y de hecho es tal cual porque resulta que el Anniversary ¿te acuerdas? que era un remake del Tomb Raider 1 de hecho incorporando las cosas del Legends entonces era como ah ya era técnicamente un reboot ¿cachai? porque pescaron las mejores partes y las hicieron de nuevo y las incorporaron todas juntas y quedó como esos tres juegos como el oficial digamos ellos son los mismos desarrolladores que trabajaron ahora en los juegos más modernos de la franquicia así que es muy posible que sean los mismos hay que haya staff digamos que haya quedado de esa época todavía hasta ahora es muy posible claro no olvides también que Crystal Dynamics también son los tipos que hicieron los Soul Reaver que ellos han sido famosos la saga de Kane algo que está pendiente y no sé si ellos hicieron el Blood Omen no sé lo que pasa es que es parte de Evo pero eso es una aventura que están botadas ahí que yo creo que en algún momento van a resurgir el Legacy of Kane en general que es la franquicia que terminó en el último fue de Play Doh el Defiance correcto que también sale para PC si lo quieren jugar por si acaso que está simpático también a mí me gustó harto el Defiance fíjate que va jugando con Kane y con Raciel claro diríamos cubrir también el primer el primer Soul Reaver Soul Reaver 1 Soul Reaver 2 Blood Omen 1 Blood Omen 2 y Defiance esa es como la saga el Soul Reaver 3 teóricamente es como el Soul Omen eso Soul Omen o el Blood Reaver el Blood Reaver bueno para los que no entienden la talla Soul Reaver es solo con Raciel jugando y Blood Omen es solo con Kane ergo claro y pasan técnicamente desfasados en tiempo talla nerd por mucho tiempo de hecho dale y de eso pasamos hablando de vampiros hablando de vampiros Hardsuit Labs que son los que están haciendo el Vampire Demasquerade Bloodlines 2 nosotros hemos cubierto este juego en el podcast anteriormente si no han jugado el Bloodlines uno es un juego que en este momento es como medio viejote y tiene hartos problemas así medio raros pero es de culto pero tiene hartas cosas buenas también es parte del universo del mundo oscuriano claro y la cosa es que es un juego que marcó que tiene una precuela que se llama Vampire Demasquerade ¿cómo se llama? Redemption Redemption sí correcto pero no es igual es muy diferente no, no, es distinto es más RPG el Vampire Demasquerade Bloodlines original es como una especie de Deus Exco Vampiro exacto lo pensáis así es como una cuestión así y entonces la gracia que tiene es que ellos estaban haciendo una segunda parte pero aparentemente hubieron varios problemas en términos del publisher y del estudio que lo estaba haciendo al final el juego se empujó al 2022 y resulta que todo el estudio lo desecharon recordá que este juego iba a salir a finales del 2020 originalmente claro originalmente y eso ya no es una o ya no fue y ya no va a ser tampoco el 2021 así que mal bueno cuando pasan este tipo de cosas te hace pensar que no es buen anteceder o sea no no es buen antecedente realmente no es ningún buen antecedente ¿este juego ha estado en desarrollo unos 6 años? no sé creo que menos pero no está hablando por lo menos 6 claro anunciaron 6 años atrás por lo menos así que un desastre ojalá que esto no imprime que el juego al final sea pésimo lo cual es muy posible a esta altura pero como habíamos hablado del No Man's Sky o sea hoy en día las cosas pueden darse vuelta bueno No Man's Sky es un gran ejemplo de como dieron vuelta el juego la verdad claro y esas cosas pueden pasar así que y mucha gente nombra hablando del Cyberpunk nosotros por supuesto sabemos lo que pasó y todo y vamos a cubrir eso en el canal a su propio tiempo pero el punto es que también es uno se espera también que ese juego también se dé vuelta igual que No Man's Sky considerando que Cyberpunk no es un juego malo tiene problemas técnicos sí pero no es un mal juego pero yo lo saqué 100% y lo jugué 150 horas creo y lo adoro y es fantástico es todo lo que yo esperaba pero yo sé que tiene pifias y tiene problemas y tiene cuestiones y está medio sin terminar yo sé pero el punto es que como hemos visto y también el mismo digamos estudio el Project Red ha dicho también ellos están haciendo lo posible para mejorarlo y todo y tuvieron este hackeo que les pasó y varios otros problemas y percansos también desafortunados pero la cuestión es que hagan sus cosas a su tiempo y al final de cuentas también hoy en día como el ejemplo de No Man's Sky como decía estas cosas pueden pasar y pueden darse vuelta así que después de todo también preferible también que el juego al final lo mejoren ¿no es cierto? que la cuestión se termina y pase algo como pasó el Anthem que quedó muerto o como el Artifact que lo cubrimos también oye este podcast hace hartos juegos muertos y cosas pesimistas en medio cementerio en medio cementerio del juego que desastre dale un desastre y eso que no hemos hablado de la Stadia que lo saqué de las pestañas pero también es la parte de este tema nada hablando cortito que Google ha eliminado el estudio los estudios que había contratado y había formado para el exclusivo de Stadia bueno eso significa que Stadia ha cooperado murió no eso y eso se va a desarrollar más a futuro me imagino que van a seguir más historias y más cobertura de prensa sobre eso pero en este momento se ve muy muy mal y resulta que para sorpresa nadie nosotros hablamos del Stadia cuando fue anunciado acá en este podcast de hecho y yo dije que esta cuestión no iba a funcionar y resulta que fíjate tú tenía razón los dos dijimos que no iba a funcionar todo el mundo dijo eso no creo que nadie pensó que eso iba a funcionar el problema de juegos por streaming que no el lag era horrible no hay no hay infraestructura para eso hoy en día no sé si va a haber algún día para eso y honestamente yo creo que todavía habemos ciertos románticos con el tema de los juegos que una nos gusta ser dueños del juego y no arrendarlo y lo otro que sobre todo más nos gusta comprar el juego físico además sí entonces eso hay otra otra noticia también para el cementerio y si más quieren deprimirse aún más hay rumores que uno de los juegos que estaban para salir por el exclusivo de Stadia uno de los estudios que estaba trabajando en los juegos estaba involucrado Hideo Kojima como en un juego de terror con eso con eso nos quedamos todos aún más depres así que ya ahora pasamos a la comedia pasamos a la comedia hueón dios mío pasamos a la comedia jajá Electronic Arts hablando de Electronic Arts justamente los pillaron y claro pillaron a un empleado de Electronic Arts vendiendo cartas para el FIFA Ultimate Team creo que se llama que es el modo donde tú armar tu equipo con las cartitas estas que hay del loot box el modo más competitivo online que tiene el FIFA claro donde la gente gasta miles de miles de dólares sacando cartas para esta cuestión bueno ya han salido noticias de niños que les sacan la tarjeta a los padres escondidas y se gastan no sé cuántos miles de dólares y después a la familia le queda el desastre exacto bueno esto entre muchas otras cosas pero bueno la cuestión fue que básicamente han atrapado a uno de sus propios empleados vendiendo tarjetas de este modo y quedó la cagada o sea están investigando y aparentemente esto ha ocurrido ya por tres años o sea tres años lleva este tipo vendiendo tarjetas y no creo que sea la única cosa o sea yo creo que esta cuestión el digamos el mercado negro de esto debe ser gigantesco porque donde hay plata metían ¿no es cierto? y recuerden recuerden lo siguiente cuando fueron las auditorías de Electronic Arts con respecto a si los loot boxes y estas cosas y las surprise mechanics que ellos dijeron eran cosas que tenían que ver con el traspaso de dinero digamos por bienes digitales directos ellos dijeron que no mecánica sorpresa exacto ellos habían dicho que no bajo el pretexto de que ellos como venden eso a través de una cosa dentro del mismo juego tú no podías canjear las cartas por plata fuera del juego eso es lo que ellos dijeron en congreso en Estados Unidos y también en Inglaterra creo que fue cuando dijeron eso resulta que eso es cualquier huevada porque resulta que ahora se ha descubierto una tremenda red de mercado negro en donde esta cuestión está pasando exactamente esto son cosas que no están avaladas por el electronic arts pero también el electronic arts no ha hecho nada para detenerlos por lo tanto ellos están ahí aparentemente en posibles temas legales por la que mintieron mintieron declarando eso bajo juramento así que expuestos a multas expuestos a muchas cosas no solamente multas porque esta cuestión es bien grave si resulta que eso están ahí investigando Electronic Arts es una entidad financiera por lo tanto lo único que puede estar expuesto es multas no podéis meter presos a una empresa no 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 pueden hacerlo pueden cambiar leyes pueden haber muchas cosas que pueden pasar a causa de esto no directamente a causa de esto pero en relación a esto de hecho se estaba se está hablando acá en Alemania digamos también pasar leyes sobre el acceso a juegos para menores de 18 años que tengan lootboxes y transacciones online se está hablando de eso en este momento y es un tema súper importante en el Bundestag que es el parlamento acá está en tema así que el tipo de cosas como estas afectan esas cuestiones tiene que tener algún efecto de algún tipo u otro así que jaja Electronic Arts jaja otra más otra más no lo suficiente con el tema no aunque esto es más chistoso que el otro porque por lo menos esto es como ya no mató un juego la otra hueva mató no mató a nadie y la gente que se mete en esto y gasta los miles es porque ellos quieren fin de cuentas yo juego el FIFA y jamás he gastado un peso adicionalmente de comprar el juego bueno pero también no sé si estás compitiendo en las altas ligas no sé como hará lo mismo es una cuestión también la gente que tengan libertad de elegir en qué gasto su plata bueno yo no tengo nada que decir con eso pero sí que cuando hay cosas que son un mercado negro cosas que tienen que estar fiscalizadas o cosas que tienen que estar reguladas también te demuestra una cosa muy interesante es más barato comprar una tarjeta por mil euros que es tratar de sacarla legítimamente en la RNG dentro del juego en la cuestión de la sal lo que sí tenés que considerar que donde hay un juego que es masivamente online va a haber mercado negro lo harían en el Wall of War pues lógicamente sí en todos los en todos los juegos ya pues y la siguiente noticia que una noticia realmente pero es como es un tema es una cuestión muy chitosa que que salieron hablando cosas los scalpers pobrecitos los scalpers los scalpers son en términos prácticos la gente que compra y revende consolas digamos es como la gente que revende entradas de de partidos de fútbol o revende claro un montón de cosas son revendedores revendedores es lo que son en términos prácticos cualquier persona que haya un concierto de rock and roll ha visto el bueno afuera revendiendo tickets es la cuestión más común del mundo ya esto es lo mismo pero la cosa es la siguiente que bueno yo voy a hacer un punto nomás porque eso es lo que yo encuentro interesante yo esto siempre lo he visto de un punto de vista muy extraño o sea no muy extraño pero de un punto de vista más enfocado a la economía porque si tú pensás es una cosa que la gente no sabe normalmente lo que pasa con esto es que los precios de las consolas están fijos por las empresas que las fabrican significa que si tú quieres ser un revendedor oficial de la Sony digamos y vender las consolas de Sony en tu tienda de tu corporación tú tienes que venderlas al precio que Sony fija no puedes subirles el precio o bajarles el precio lo que pasa es que básicamente la bueno tú puedes bajarles el precio en ciertas condiciones de descuento eso sí puede pasar pero eso es otra cosa porque tú no le puedes subir el precio lo que pasa es que cuando se dan estas consolas de mercado la demanda de las consolas es mucho mucho por encima de lo que es el precio que se pide eso siempre causa digamos que se acaba del stock porque la demanda es mucho más que el stock y lo que pasa es que cuando tú ves los scalpers y la gente que las revende los revendedores realmente porque decir que son scalpers es una cuestión como peyorativa porque realmente son revendedores es lo mismo la cosa es que estas personas que las revenden y las revenden por mil euros o mil dólares o mil quinientos dólares o cualquier precio ridículo las están vendiendo en el precio y en el precio del mercado hay gente dispuesta a pagar mil quinientos euros por una play 5 y si hay gente dispuesta a pagar mil quinientos euros por una play 5 ese es el valor que tiene la play 5 no es cuatrocientos o quinientos o seiscientos euros son mil quinientos euros es tonto venderlo por menos ¿ya? entonces obviamente que cuando el mercado la demanda y el stock se empieza a igualar el precio va a bajar no vas a poder vender la consola por mil quinientos euros porque la puedes comprar realmente por cuatrocientos o quinientos lo que sea que cueste el precio el de verdad entonces esto es una cosa temporal nomás tú puedes combatir los scalpers no comprando la consola por mil quinientos euros ahora el punto es que la gente no pudo comprar la consola para navidad y los hijos y el pequeño Timmy no pudo jugar el play 5 y la wea bueno no tiene ningún juego al principio pero hablando de eso otro tema aparte pero digamos que esa cosa como emocional no tiene ningún sentido porque si realmente quieres la consola la puedes comprar de segunda mano ahora que la gente abusó los sistemas online para comprar veinticinco treinta cuarenta consolas de una usando un bot eso no está bien y eso cae más bien no es la culpa de los scalpers que son los digamos las personas que usaron el sistema ellos hicieron provecho de una falla del sistema sino que cae en las mismas empresas que venden las consolas los sistemas online y servicios de venda online esos servicios deberían tener un sistema más robusto de detección de bots para que esta cuestión no pase bueno en todo caso te quedaste corto con las veinticinco treinta tratas trescientos puf eran cajas y cajas y casas llenas de seis cinco lo que pasa calpones completos llenos de seis cinco no solo se configuró eso sino que tienes que recordar que con todo el tema del coronavirus el stock ya iba a ser bajo porque la producción es baja entonces se aprovecharon doblemente gracias a eso para acaparar la poca producción que salió y de manera aprovecharse la necesidad que tiene la gente de comprarse la cuestión al tiro claro en todo caso las estadísticas si tú ves las estadísticas los números digamos de ventas las ventas realizadas por las compras realizadas por los scalpers no son un porcentaje muy grande de las ventas totales en la consola el stock se agotó literalmente porque la gente la compró nomás la gente común y corriente la compró además lo que pasa es que por ejemplo para el lanzamiento de play 4 y exhaust 1 había bastante más stock que el que tenemos de play 5 y la series x pero también eran otras épocas también y no estaba la pandemia el coronavirus jugó un rol muy importante en este desastre a lo mismo que el de la tarjeta video a mi me da la impresión que la generación de consolas pasada no tuvo tanto hype como esta o soy yo yo te diría que tuvo un hype similar lo que pasa es que están con la cuestión del 4k que el 4k claro cuando salieron la generación pasada el 4k ya existía y estas salieron en 1080p o menos de hecho y el 4k ya era no masivo masivo pero tiene una cierta masificación ya el 4k era un caché claro era un punto de venta hoy en día si tú miras cuántos tienen 8k no es masivo pero si 4k ya es el estándar entonces obviamente mucha gente va a querer bien aprovechar su televisor 4k con la consola que lo puede reproducir que la gente todavía no cacha por eso muchos jugadores preferimos aquí 4k en PC dame en 1440p pero una buena tasa de refresco y con alto nivel de detalle la resolución no lo es todo en ultra claro bueno pero como decía la cosa acá la cosa que uno tiende a ver siempre es cuando esta noticia sale a flote y los calpers hacen noticias siempre con la cuestión de nintendo cuando fuera te acuerdas cuando fue la cosa de nintendo que sacó estos nintendo mini que las revendieron por el doble del precio triple del precio 200-300 euros costaba cosas así siempre ha habido escápicos siempre ha habido revendedores siempre ha habido pero el problema el stock eso es el stock es el stock y la demanda y como resulta que las empresas no pueden subirle el precio porque esa es otra cosa también lo habíamos comentado si Sony ponte que Sony deje que suban los precios para que se ajuste la demanda entonces la GameStop vende la play 5 a 1500 euros chucha resulta que está super cara y como tú tú decías justamente por ese precio me va a darme un PC gamer fantástico no me compro un play 5 así es entonces ellos no pueden entrar en ese mercado de competencia en ese rango de precios no pueden entrar por eso Sony Microsoft no lanza las consolas tan caras porque entonces no compiten con PC exacto pero al mismo tiempo la falta de stock es inevitable sea scalpers o no scalpers porque no pueden suplir esa cantidad de demanda no pueden nomás porque es mucha así que esto va a ser esto es una tendencia que se va a repetir con o sin corona yo estoy seguro a futuro con muchas cosas porque resulta que las ventas online y las demandas y todo hoy en día la máquina del hype yo tengo la impresión que es más grande que antes o sea la gente está eso pasa con las redes sociales la globalización de la comunicación hace que el hype sea a nivel global no a nivel local claro porque ponte lo del Cyberpunk también nosotros habíamos hecho hartos hype de Cyberpunk pero nosotros también veníamos hablando de juegos ya como 6 años antes o sea 7 años antes yo soy fan del juego de rol o sea de esa época digamos a mí me gusta mucho eso de mucho antes entonces la cosa es que para mí el hype era como yo tenía hype ya porque a mí me gustaba la franquicia entonces cuando salió el juego yo adoré el juego el hype a mí fue valió o sea yo realmente no estoy decepcionado con el juego pero yo sí entiendo la gente que sí lo tuvo lo compró para Play 4 y el juego corre pésimo o era injugable y sí obviamente en ese caso está todo mal pero de todo caso el hype en sí en sí mismo también fue una cuestión gigantesca la gente que al juego le corría bien aún así exigían cosas que nunca fueron dichas o que comparados con el GTA V o comparaban con otro juego y cómo es esto y qué sé yo y tal y la policía lo que pasa es que o sea una pausa entre medio de eso tú ahí te das cuenta porque ellos mismos reconocieron una vez lanzado el juego y que ya quedó el desastre es que lanzaron apurado o sea el juego no lo habían terminado tuvieron que acelerar recortar muchas cosas y ahí tú entendís cortaron muchas cosas claro y ahí tú entendís la declaración que hicieron antes de lanzar el juego cuando dijeron no este juego va a ser más corto porque bla 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 ahora que lanzaron por eso fue más corto porque la buena la terminaron en todo caso hablando del término de los quests yo encuentro que los quests son igual de largo o por ahí con el Witcher 3 en mi opinión porque lo jugué entero 100% no en total tú jugaste todo porque yo encuentro que el Cyberpunk tiene quests que son más porque originalmente se había prometido un juego bastante más grande que Witcher 3 originalmente claro originalmente pero también bueno habían prometido muchas cosas que no pasaron o bueno como habíamos dicho antes con el No Man's Sky no han pasado aún según tengo entendido y según es la idea con el Part 1.2 que sale ahora y después los DLCs que van a sacar y todas esas cuestiones que dicen que van a ser y yo creo que van a ser seguros es que van a agregar las cosas que no pudieron agregar por falta de tiempo de lanzamiento o sea recordemos que CD Projekt en su momento antes de que saliera Cyberpunk fue la empresa de videojuegos mejor valorada en el mundo superó a Ubisoft y con esto se fueron a pique entonces claramente ellos tienen que recuperar su reputación porque eso influye directamente en los inversores exactamente los inversionistas tienen que estar de acuerdo con la cuestión al final de cuentas pero sí al final la cosa con el hype y las consolas y el Cyberpunk el Stock y el Coronavirus son claro son víctimas entre comillas también de una cierta atmósfera que hay hoy en día por culpa del mismo virus también del lockdown y muchas cosas que la gente está en sus casas y después de todo también el Cyberpunk para mucha gente fue también como que ah yo quería jugar esta cuestión porque quiero escapar de la realidad y el juego no corre bueno si mal no recuerda una vez que empezó el lockdown por el tema del coronavirus las ventas de consolas se dispararon como en un 300% claro pues lógicamente en su momento aquí en Chile tú encontrabas una Playstation 4 por 250 270 mil pesos hoy día no bajan de las 350 no y acá también la gente encerrada necesita entretenerse entonces ahí también hizo que todos estos scalpers vieron la oportunidad acá ya bajo el stock de las consolas si compramos todas estas las revendemos a América en todo caso yo si no sé yo pero como digo yo no los veo a estas personas los revendedores estos como malos malhechores así criminales ni nada hay gente que vieron una oportunidad claro oportunidad lucrativa y la tomaron y nos hicieron nada ilegal eso es algo importante ahora la gente que abusó los bots para las cosas que te compra online si esa gente hizo cosas que están en contra de los de los eula de las ciertas empresas y que se yo y rompieron acuerdos eso es cierto cosa que existe ya hace un tiempo lo que pasa es que hoy día fue más crítico por el tema de la falta de stock por el coronavirus entonces ahí ya fue como escándalo ahí fue muy claro fue escándalo entonces resulta pero en términos prácticos una persona que hace que revende no es un criminal ¿cachai? a pesar de que digamos eso a pesar de que está apenado por ley en algunos países por ejemplo el que revende las entradas o concierto en Estados Unidos que ya han detenido que es básicamente lo mismo pero eso es más bien un lobby de la industria fonográfica más bien porque tú puedes lo más bien revender un libro si quieres o cualquier otra cosa da lo mismo un mueble técnicamente el libro bueno es que ahí son distintos servicios claro exacto por eso digo los conciertos digamos están regulados por una multimillonaria empresa que tiene fama de hacer esas huevas y aparte que es un servicio que te prestan en una fecha determinada un día determinado el libro tú lo recompras y como ya lo leo en cualquier momento no compré el libro y te pasaba una semana no voy a poder leer el libro ¿cachai? bueno hoy en día es más o menos así con muchas cosas ¿no? o sea ahora pero técnicamente ¿cachai? es como distintos servicios pero no que han existido hace tiempo o ya sé de la década del 80 cuando van de temas masivos que existen los scalpers pero scalpers creo que han existido desde la época que existen las ventas de la humanidad onda imagínate es obvio yo te digo de forma masiva de forma masiva no pero digamos pero aún así alguien que compre múltiples de una cosa para venderlos más caros después con alta demanda es una cuestión clásica de economía o sea es una cuestión que todo el mundo que tiene algo de dos dedos de frente y que al plata rápido y ves una oportunidad lo vas a hacer el mercado de acciones es así también ¿no? en cierto sentido no asuma que la gente tiene dos dedos de frente no bueno pero digo los scalpers sí después de todo ¿no? la época que vivimos actualmente es prueba de que no la mayoría de la gente tiene dos dedos de frente pues sí pero bueno opiniones personales pero en todo caso bueno eso es lo que yo quería hacer un punto sobre esto como es así la noticia ha salido varias veces también y va a pasar de nuevo seguramente en varias otras cosas yo voy a hacer una predicción directamente que va a salir la Switch Pro ¿cierto? de acá a poco no le va a pasar lo mismo le va a pasar exactamente lo mismo y va a hacer la gente pero que como que es la cuestión y como si de nuevo si va a haber una tremenda demanda y va a haber una poca cantidad de stock va a haber escasez así funciona en la economía en el mundo normal cuando hay precios fijos hay escasez así es bien sencillo si puedes cambiar los precios no hay escasez porque puedes ajustar los precios a la demanda y sería eso es algo de economía básica ojalá la gente aprendiera algo de economía alguna vez pero así funciona una asignatura muy pragmática y bastante útil bueno y es una asignatura también realista y terriblemente triste también aterrizada deprime es súper aterrizada en la realidad te das cuenta que la gente es una mierda en la realidad del mundo los que creen que eso es un mundo dissipado no no rápidamente se van a pegar un costalazo feo como decía en inglés hay un dicho porque economics es a dismal science es una ciencia horrible porque te hace predicciones que son horribles como la gente se traiciona o se va a cagar y todo eso y así es es realista y es pragmática o sea pronostica lo que sí o sí pasa sí pues actúan en base a la naturaleza humana digamos en la parte práctica digo y es predecible y lo que predice por lo general es verdad porque la gente se comporta así esto de que le pasa con los scalpers como yo dije esto es algo predecible es algo que sabíamos que iba a pasar igual que las tarjetas de nvidia que dijimos al comienzo del podcast igual que lo que dije de nintendo que va a pasar en futuro esto va a seguir pasando mientras estén los precios fijos va a haber escasez de productos y mientras haya poco esto configurado con esto porque esto es del coronavirus para que se recupere lo que el tema de producción dale 2022 2023 bueno si el stock está alto más que la demanda entonces los precios bajan por supuesto o por lo menos se mantienen pero la gente tiene lugares donde comprarlo lo lógico porque la gente no va a tener que ir a comprarla por un precio ridículo claro pero no va a subir porque la gente no tiene que ir a buscarla fuera de los medios oficiales exactamente entonces ese es el punto dale y con eso cerramos este episodio número 8 del podcast de aquí en Gakimo ya llevamos una horita pero este es un poquito menos porque les voy a cortar cosas hemos tenido más tiempo hablando así que nada pero el podcast siempre ha sido como una hora realmente a veces nos hemos pasado mejor una 20 más o menos de repente nos pasamos sí pero bueno claro así que eso y enseguida vamos a hacer un par de episodios más también como dije vamos a cubrir la franquicia Tomb Raider vamos a cubrir también un par de otros juegos que tengo ahí planeado la franquicia Ice Combat tengo ganas de cubrirla también y Dark Souls por supuesto y un par de otras cosas más Fallout 76 también lo podríamos cubrir pero en este momento creo que habría que hacer un refresco a las cosas que han cambiado en el juego porque ha cambiado harta cosa sí así que hay que ver y también un No Man's Sky me gustaría cubrirlo pero también es un juego que va cambiando siempre entonces pero por lo menos mostrar cómo está hoy día comparado con cómo estaba antes sería una buena contraste claro así que eso es como en términos planeados del programa del canal y hoy día conseguí hacer funcionar el live stream en Twitch nosotros tenemos un canal en Twitch que no hemos usado hasta ahora pero yo hoy día ya he hecho los primeros pasos para ponerlo en uso y yo pretendo usar el canal de Twitch para mostrar cuando hago research para los videos cuando capturo imágenes cuando juego diferentes cosas para hacer los videos porque yo tengo que jugar muchas cosas y grabar muchas cosas para hacer los videos y en vez de hacerlo solo acá murrado en mi cueva prefiero mostrarle a la gente por último puedo hacer comentarios y quizás a alguien le interesa pero y bueno también veo siempre las cosas de los desarrolladores y voy siguiendo su pista y viendo quién hizo qué cosa si les interesa la historia de videojuegos e investigar cosas es choro yo hago eso todo el tiempo así que y bueno fuera de eso también hacer juegos también y con Hugo nosotros jugamos siempre cosas online y también transmitirlas a Twitch también sería una una alternativa simpática para la gente que les interesa digamos si nos quiere seguir en vivo y mientras nosotros se den puras huevas y nos matan como siempre porque hacer comentarios mientras jugamos es súper difícil tratamos una vez y nos fue pésimo no, no tan o sea lo que pasa es que para concentrarse bien en el juego no era como pechar la taza es difícil jugamos el el Wildlands y nos mataron a cada rato pero si al final era para ser una unhumorada claro bueno así que eso sería todo y bueno si a ustedes les gustó este video por favor la manito para allá o allá abajo si nos les gustó like, dislike comentarios si tienen algún comentario que hacer sobre todas las cosas que nosotros dijimos si quieren ver algún review de algún juego que no han visto en nuestro canal avísen por favor si sugerencias nosotros ponemos siempre en la descripción del video una lista de los temas y el timestamp de cuando está en el podcast así que si a ustedes no les interesa lo que está escuchando y quiere adelantar a otro tema que quizás les parece interesante por favor pueden saltarse así que ahí van a estar los timestamps de todos los temas así que eso y también recuerden que una cosa que descubrí recién esta semana que nosotros tenemos subtítulos automáticos en castellano que funcionan más o menos bien yo voy a intentar pescar los subtítulos en castellano y traducirlos en inglés manualmente y poner los títulos en inglés a los videos que están en castellano así que para llegar a un poquito más de audiencia no sé si puedes poner doble subtítulo en alemán y en inglés o alguna otra cosa se puede se puede se puede hacer pero tengo que hacerlo a mano se puede hacer sí aunque en alemán la gente yo conozco todo el inglés así que no importa me han preguntado más bien en inglés que es como la cosa más importante además que quiero también enfocarme en hacer contenido más en inglés así que vamos a ver eso así que eso eso sería todo con las más noticias del canal también pero es relevante hablar de esto después de una hora creo que nadie va a escuchar esta web lo dejan de sonido a fondo mientras cocina mientras se tostea ojalá claro claro dale eso sería entonces así que estimados nos vemos en la próxima ojalá el siguiente podcast no sea de aquí a un año pero vamos a hacer lo posible haremos lo posible bueno ahora tengo una semanita libre así que tenemos que darle dale así que bueno yo soy Cristian Hugo con Hugo acá y hasta la próxima Game On Game On Game On